¿Por qué trabajar con vinilos reflectivos o metálicos no es conveniente y deberías evitar a menos que cobres un buen precio para que valga la pena tu tiempo invertido? ¿Qué tal amigos? En este proyecto trabajamos en unas calcomanías con vinil reflectivo y vinil metálico, el cual nos tomó más tiempo de lo que usualmente nos toma trabajar con vinil regular. Ya hemos trabajado con este cliente en otras ocasiones y fue recomendado por otro cliente que también hace el mismo tipo de negocio. Les hemos hecho uniformes y calcomanías, pero la única inconveniencia es el tipo de vinil con el cual hacemos sus calcomanías. Te invitamos a que te quedes a mirar el video hasta el final si deseas emprender en el negocio de calcomanías y estampados con un aplóter de corte. Lo primero es utilizar la navaja adecuada ya que hay de diferentes grados, también los parámetros es un poco difícil de ajustar ya que depende de que tan usada está la navaja, el desgaste de la base donde hace el corte el vinil y sin parámetros adecuados puede o cortar de más como nos ha sucedido en ocasiones o no corta correctamente, el cual te toma más tiempo el proceso, sobre todo si son proyectos grandes. Bueno, aquí ya vamos a cortar el segundo color que es el blanco, Saúl lo va a alinear para que no se nos menee a la hora de cortar. En estas líneas puedes observar que tanto se ha movido y si es necesario volverlo a posicionar. Ahora seguimos con el tercer color y siguiendo los mismos pasos alineamos nuestro vinil y si es necesario ajustamos nuestros parámetros para que haga un buen corte. Aquí ya va terminando de cortar nuestro vinil y con nuestra navaja dividimos la parte que vamos a depilar. Seguimos cortando nuestro cuarto color y para ir avanzando el proceso hemos depilado algunos colores. Este es nuestro último corte de vinil reflectivo, los siguientes serán los de tipo metálico, vamos a retirarlo para alinear nuestro siguiente material. Antes de alinear cambiamos nuestra aguja o navaja ya que para este material se necesita una diferente. También revisamos los parámetros para asegurarnos que sean los adecuados. Este vinil se conoce como fibra de carbón y también es metálico. Aquí ya va terminando el corte y solo nos falta uno más por cortar. Vamos a retirar y colocamos el siguiente rollo de vinil. Este también es metálico pero cromado o plateado que es más claro y brilla más con la luz aunque se distingue más de noche. Amigo, recuerda que puedes conseguir todos tus materiales y herramientas a través de nuestra página web. Visita www.stickeraficionados.com Ahí encontrarás enlaces de nuestros afiliados. Gracias por todo tu apoyo. Aquí seguimos depilando nuestro vinil ya que por el tipo de material que usamos nos tomará más tiempo este proceso. Seguimos con nuestro color azul y por alguna razón algunos colores como que dan más trabajo depilarlos como si no cortara parejo la navaja pero en sí es el material. Seguimos depilando nuestro color verde. Aquí Saúl y Luis ya hasta jorobados están quedando de tanto estar agachados. Lo bueno que ya casi terminan. Este es nuestro último vinil reflectivo por depilar. Lo difícil es cuando las letras son lo que llamamos negativos ya que lo que se retira es lo que va dentro de las líneas. Ahora seguimos con nuestro material metálico. Este es un poco más delicado ya que se rompe fácilmente al momento de depilar. Por eso hay que hacerlo con cuidado para no dañar el vinil. Este es nuestro último vinil por depilar. Este material es muy llamativo ya que brilla con la luz aunque se nota más de noche. Ya vamos a agregar el papel transfer a nuestro vinil. Cuando son pequeños es fácil de agregarlos. Cuando son grandes los sujetamos a nuestro escritorio con unos trozos de cinta adhesiva para que no se levanten al momento de agregarlo. El tipo de transfer es el Arc Tape Comfort 4076 RLA. Cortamos la parte que necesitamos para agregarlo a nuestro vinil. La única desventaja de este transfer es que no es muy transparente. Pero tiene otras ventajas. Una de ellas es que el aire se le sale más fácilmente sin dejar burbujas. Y de la forma en que Saúl pasa la espátula tenemos mejores resultados. Seguimos agregando el papel transfer ya que son varios colores. Cuando es un solo diseño es más fácil ya que puedes agregarlo en una sola pieza. Si tú no cuentas con más ayuda recuerda que puedes utilizar el rollo de aplicación el cual te facilita el proceso. Además puedes usarlo para alinear tu vinil en una plotter Cameo 4 o algunos otros modelos. Ahora seguimos con nuestra última parte de diseño y lo mejor de este proyecto es que lo hicimos desde la comodidad de la casa. Hemos terminado este proyecto de calcomanías con vinil reflectivo y vinil metálico. Lo más tardado fue la depilación. Si tú trabajas solo y quieres trabajar con este tipo de material es recomendable que cobres un precio que valga la pena tu tiempo invertido. Nosotros no ofrecemos este material a menos que nos los pidan y también depende del tipo de proyecto. No necesitas invertir mucho dinero para empezar tu negocio de calcomanías y estampados. Puedes empezar con una plotter económica. Recuerda que mientras más grande sea tu plotter tendrás más ventajas. Pero si no cuentas con mucho presupuesto puedes empezar con una Cameo 4 que cuesta menos de 300 dólares actualmente. Aunque es más recomendable una Cameo 4 Pro ya que es más grande y podrás ofrecer más productos a tus clientes. Amigo, si quieres apoyar nuestro contenido puedes hacerlo uniéndote a nuestras membresías. Asegúrate de leer cada una de ellas ya que ofrecen diferentes ventajas. Los precios son recurrentes pero puedes cancelarlos en cualquier momento. Con ellas podrás hacer uso de nuestras herramientas como editar tus imágenes y crear tus logos para tus proyectos. También podrás diseñar tus tarjetas de presentación. Usar el estimador de calcomanías para darles un presupuesto a tus clientes y otras herramientas más. Te invitamos a que te unas a nuestro canal y mires nuestros videos. Tenemos contenido que son de gran ayuda para gente que está empezando su negocio con una plotter de corte. No olvides darle me gusta y compartirlos. Gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en otro video.